Décimas de Violeta Parra Pa' cantar de un improviso Pa' cantar de un improviso se requiere buen talento Memoria y entendimiento Fuerza de gallo castizo Cual vendaval de granizos han de florear los vocablos Se ha de asombrar hasta el diablo con muchas bellas razones Como las conversaciones entre San Pedro y San Pablo También, señores oyentes, se necesita instrumento Muchísimos elementos, mi compañero lo cuente Ha de ser buen contendiente, conocedor de la historia Quisiera tener memoria para entablar un desafío Pero no me da el sentido pa' finalizar con gloria Al hablar del instrumento diríjome al guitarrón Con su alambre y su bordón Su sonoro es un portento Cinco ordenanzas le cuento Tres de a cinco, dos de a tres En el clavijero a los pies La estratagura enlegante Cuatro diablitos cantante Debe su caja tener Y pa' cantar a porfía Habrá de ser toca ahora Arrogante la cantora para seguir melodía Galantizar alegría Mientras dure el contrapunto Formar un bello conjunto Responder con gran destreza Yo veo que mi cabeza no es capaz para este asunto Por fin, señores amables Que me prestáis atención Me habéis hallado razón de hacerle quita este sable Mas no quiero que sentable Contrame algún comentario Pa' cominillo en los diarios Sobran muchos condimentos No ha de faltarme el momento Que aprenda la del canario Gracias No ha de faltarme el momento No ha de faltarme el momento